Hola, muy buenas noches. A pesar de que tenemos muy claro aquello del sallo y el mes de mayo, cada año nos pilla con el pie cambiado estos descensos de temperaturas tan abruptos. Hoy hemos tenido valores que en muchas zonas del centro peninsular se han quedado por debajo de los 20 grados. 18, por ejemplo, en Madrid, 17 en Zamora, 18 en Cáceres. Temperaturas que no tienen nada que ver con los valores de la semana pasada. Eso sí, temperaturas bajas en el centro y oeste, mientras que en el Mediterráneo seguíamos con valores elevados. Unas temperaturas que bajan un poco más de cara a mañana, sobre todo en el centro y en el este, bajan las temperaturas máximas. Es decir, seguiremos hablando de fresco porque el cielo se mantendrá aún nublado, pero empiezan a recuperarse algo pasado mañana. Por cierto, hablando de temperaturas, hoy el tuit que les recomendamos es uno que ha publicado la NOA. Dice, el mes de abril de 2014 es el mes número 350 consecutivo en que la temperatura global del planeta está o en la media o por encima. Es decir, en los últimos más de 29 años no se ha producido que ningún mes tuviera una temperatura media global del planeta por debajo de la media. Ahí queda el tuit de la NOA de hoy. Seguimos con imágenes de los... Ya saben que pueden votarlas a través del Facebook del Tiempo. Seguimos con más cosas. Estos días, estas últimas semanas seguro que han oído hablar del niño. Algunos modelos pronostican que podríamos tener un episodio del niño este año, este 2014. Queremos contarles qué es eso del niño y sus consecuencias. Comenzamos con el niño como fenómeno y nos lo cuenta Albert Barneol. Mañana, ¿cómo podría afectar un episodio del niño al clima en nuestro país? Vemos que es lo que ocurre durante las próximas horas, que es tiempo, que no es clima, que es esa bolsa de aire frío situada al oeste peninsular. Se está formando un frente frío sobre España. No es habitual que tengamos una borrasca tan baja y lo que va a generar o lo que genera es que las precipitaciones puedan ser intensas, pueden ser lluvias acompañadas de tormenta y, además, como el aire es muy frío, esas precipitaciones pueden descargar incluso en forma de nieve. Mañana, sí, pues, en toda la mitad oeste, tormentas y mucho viento, viento del sur, como veíamos antes, que podría ser intenso. Les decíamos antes que hay aviso de nivel naranja por esos vientos, sobre todo, en el Pirineo. Una bolsa de aire frío que, hasta que no se acabe de gastar y no nos acabe de pasar por encima, generará o seguirá generando inestabilidad. Así pues, el tiempo para los próximos días sigue marcado por esas precipitaciones, unas lluvias que se irán concentrando cada vez más en la mitad norte, aunque mañana se mantenerán aún generales en gran parte del país, se irán concentrando cada vez más en el tercio norte. Así pues, el jueves, las precipitaciones quedarán, sobre todo, por el noroeste peninsular, lluvias que podrían seguir siendo fuertes y con tormenta, con viento del suroeste, se abrirían ya claros en el centro del país, quedando también algunos chubascos por el sur y con temperaturas que bajarían un poquito por el sureste. Mientras que en el resto van ascendiendo. En principio, el viernes, volveremos a hablar de lluvias que se mantenerán intensas por el norte, porque viene un poco de reactivación, un poquito más de aire frío por el norte. Así pues, alguna precipitación más, especialmente en el Cantábrico y en Galicia, se mantendría el riesgo de chubascos con tormenta en torno al sistema central del Ibérico y el Pirineo, y hacia el sur ya el cielo se iría rompiendo, cada vez tendríamos más claros. Y en principio, el sábado, esperamos claros en gran parte del centro del país, pero con riesgo de alguna tormenta, aún de tarde, en torno a zonas de montaña y con algunos chubascos que se mantendrían por el norte. Por cierto, el sábado, jornada especial, no en nuestro país, sino en el país vecino. El sábado, para aquellos que se trasladen a Lisboa, al partido, que sepan que en principio, el pronóstico nos indica que no va a llover, que va a haber intervalos de nubes y claros el sábado por la tarde en Lisboa y una temperatura en torno a los 15 grados. Y seguimos, o acabamos, mejor dicho, con el refrán de hoy, que nos dice Agua de mayo, el bien deseado. Este año, lluvias que llegan tarde, pero en definitiva, llegan, aunque eso sí, no a toda España. Buenas noches y hasta mañana.